No pensé mi amor, que esto me doliera tanto Si al mirarte a ti, siento derrumbar mis sueños Si al mirarte a ti, siento derrumbar mi vida Pero te digo, yo me quedo con tus besos Las caricias que me dabas, la ilusión de aquel momento El olor tuyo en tu cuerpo, con tu perfume en mi almohada Dolor grande en el corazón También me quedo con esos momentos bellos Dentro de mis pensamientos, la locura de tu cuerpo Cuando me decías te quiero, ya se entregan tan inmensa Y al final me ha causado dolor Me lastimaste, hasta el cansancio te puedo decir Me lastimaste, jamás te voy a perdonar mujer Quiero decirte, ojalá que nunca vayas a sufrir A Dios le pido, siempre, siempre te vaya muy bien Y solo tu dolor me causó dolor, es mi realidad Y aunque puedo hacer, no puedo entender, la vida es así Si quererte yo siempre te sobró, digo la verdad Contra el de vosotros siempre te diré que sea muy feliz Y hoy me quedan los consejos de mi madre Hijo mío, ¿dónde están? Tú sabes Porque tú eres bueno Dios me tiene preparado algo muy grande Mi amor de madre no sabe Sigue mis consejos con vos Dios me tiene preparado algo muy grande Con sentimiento Ejeba 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 Fue mi error tal vez, mi más grande desencanto al pensar que yo, yo solito era tu dueño Y me equivoqué cuando ya no había salida Yo te regalo la frialdad de tus recuerdos, las llamadas clandestinas cuando me decías te quiero El silencio del desprecio, el hablar sin decir nada, el saber que nunca hubo pasión Puedes quedarte con la casa y con el perro, con el monito en tu cuello Que no cubrió tu pañuelo, con aquel pan yo te quiero Y estos celos de mentira que acabaron mi fascinación Tú me entregaste y de esa tumba me tocó salir Y yo que ganaba y de repente me tocó verle Si ayer lloraba, a mí más tarde me toca reír Dame el suspiro, que mi hermano te quede vaya bien Llévate el rubio y el berserven, eso es material Déjame tu luz en una canción que sea para mí Yo jugué la gordura, tú siempre el dolor, esa es la verdad Con un hombre sé yo pensé en ganar y también me perdí Y hoy me quedan los consejos de mi madre Por Dios de estar tú sales, porque tú eres bueno Me tiene de parado el gobernante, mi amor de madre no sabe Así que mis consejos pongo tú Gracias, gracias, gracias Teníamos años de no tocarla Gracias, gracias